¡Coloquenlo en modo turbo! Funciona, eh? ¡NOOOOO! Plata vía, cobre... Falta cobre. ¿Me escuchaste, Luxon? ¿Tú vas a tirar la goma y te vas a ir o nos vas a acompañar? ¿Tirá la goma? ¡La de goma! ¡La de goma! ¡Para, tantas ganas tienes! Guarra se viene, un derrape digno de Fast and Furious. Vamos a ver, vamos a ver. Lo voy a hacer acá. ¡No, no, este no era! ¡No! ¡No! ¡Eso es así, no erra! ¿Eso era el neglo? Sí, hola, mi calor. Te escucho real diferente, amigo. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Caí en mi propia tru... ¡Caí en lo mío! ¡Yo soy inestúpido, amigo! ¡Soy inestúpida! No, no veo nada. ¿Me caí? No... No, pero estoy bien. ¿Con las pintos sí o no? Te garcho. Obvio. ¡No! ¡Cuánto R es tan básico! ¡La mierda! ¡Es tan primera! ¡Ori! ¡Me lo hacen siempre! ¡Es la primera! ¡Qué pedo! ¡No! 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 Bueno, sí. Sí, nada más. Subite, larva. Corriste una banda. Casi llegué al barrio, te digo igual, eh. Sí, igual necesito la moto del ruso para seguir buscando. No puedo abrir el bowl. Ahora. Te dejo la moto. Te cojo. Por favor. ¡Ooooh! ¡Te rileguajo! ¡China, canud! ¡Te afirme por favor que se logra! ¡Oh! La pasé horrible con el remake de Resident Evil. ¡Horri... No, no, no! ¡No! 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 ¡No lo puedo creer! No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer Hemos perdido 80 largas Hemos ido a unos mierdos Nos han pisoteado Pero sabes lo que nunca ha pasado Que nos hayamos rendido Y no va a ser ahora que estamos en el prime Más tremendo cuando nos rindamos Ahora vamos a ir a por esos 187 Y les vamos a sacar hasta la ¡Boludo! Adiós chaleco ¡Boludo de mierda! ¡Me has quitado el chaleco en terro! ¡Nos vamos! ¿Te invitó a cenar Matías? Tiene un directo a él Matías ¿Por qué hay una persona ahí? ¿Dónde? ¿Ahí? Mirá ¿Dónde? ¿What the fuck? Ah, sí, tranquila, me encargo Permiso, eh No, no, no Ahí está, ahí bajó la puerta Mira, paloma, mira Un tío Cae el palomin Cae el paloman No, no Hay que tirar un ipad A ver, él estaba aquí Se metió un dance Sí, probemos Se está replicando igual, eh Se está replicando Se está pasando igual Ahora yo Vale, rápido, rápido, rápido No puedo perder tiempo, pibe Sí Perfecto Ay, papi, no se puede acá No, no, no Qué carajo No, no, no Qué carajo que dijo No, 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 no No, no, no